¡Mátalo bien, que vamos a ganar! ¡Búrrense a la alcaldía! ¡Mátalo bien, que vamos a ganar! ¡Mátalo bien, que vamos a ganar! ¡Búrrense a la alcaldía! ¡Mátalo bien, que vamos a ganar! Buenas noches. Yo he venido aquí, como siempre, al lado de mi esposo. Y como siempre, hemos estado en las buenas, en las malas, en las remalas, en las épocas terribles, como todas las mujeres, que somos el soporte de nuestro hogar y que sacamos adelante a nuestros hijos. Yo de política no tengo nada. Pero, cuando mi esposo decidió meterse en la política, me comencé a involucrar. Y lo vi, así fuerte, como lo ven, sufrir, porque no podía, porque él iba contra corriente, contra todo el mundo. Y entonces, cuando él me dijo, voy a ser político, yo casi me desmayo. Pero después, pensándolo, le dije, si vas a entrar a servir, como estamos acostumbrados, vamos juntos. Y desde ese momento, después que dejó de ser ministro, en 2015, hasta el día de hoy, él se ha dedicado a servir a su país, después de 40 años de ser soldado del ejército. Urgencia de Alcaldía, es una garantía. Urgencia de Alcaldía, es una garantía. Urgencia de Alcaldía, es una garantía. Discúlpenme, pero yo no estoy acostumbrada a hablar, ante tanta gente, solamente hablo a mi núcleo familiar. Entonces no tengo ninguna preparación ni nada Entonces si fallo o algo, perdónenme por favor Pero les quiero hablar de corazón Yo lo único Yo lo único que quiero Decirles a ustedes vecinos de Lima Sur Sobre todo a todos los hombres, niños, jóvenes, adultos Pero sobre todo a todas las mujeres empoderadas como yo Que luchamos con un poquito presupuesto Gracias Que luchamos con un poquito presupuesto cuando empezamos a formar una familia Nosotros ya tenemos 41 años de casados 45 años de conocernos Peleas como todo el mundo Por dinero Porque cuando falta el dinero Eso nos conlleva a que siempre haya discusiones o cosas Pero nunca pasó a mayores Pero el amor siempre ha existido Pues yo lo que les quiero decir a ustedes Es que mi esposo Digan lo que digan Yo soy la que duermo con él Soy la que duermo con él ¡Cesor! 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 No solamente es un hombre muy preparado, duela quien le duela. Es un hombre íntegro, es un hombre súper inteligente y sobre todo es un caballero. Jamás me ha faltado a mí, a mis dos hijas. Ahora tengo un yerno, tengo dos nietos de cinco y de dos años. Mis hijas no quieren saber nada de la política, apoyan a su papá. Pero ellos dicen, de ese papá que están hablando en la televisión, los medios, ese no es mi papá. Ese hombre lo han inventado, porque mi papá es un hombre cariñoso, es un hombre amable, es un hombre que nos ha enseñado todo, que nos ha dado todo. Y el hombre, aparte de ser un oficial, se ha preparado, ha estudiado una maestría, ha hecho taxi, ha trabajado desde los siete años, ha vivido en una invasión y él no lo niega. Así lo he querido yo, y así lo quiero yo. Entonces, si ustedes viven aquí, mi esposo, nos ponemos en sus zapatos. ¿Qué es lo que nosotros queremos de un alcalde? Un cambio. Un cambio. ¿Qué es lo que nosotros queremos de nuestro alcalde? Que vele por nuestra vecindad. ¿Y qué queremos ahora, sobre todo después de la pandemia? Seguridad. Y los muros de contención y las escaleras. El siguiente año ya vendrán las siguientes cosas. Porque no va a mentir que les va a hacer las obras gigantescas, como siempre nos han mentido. Y se llenan de plata porque entran a robar. Esa es la verdad. Ahora los medios, bien dijo Pepe, hasta el domingo, no van a parar de decir, ya le dijeron de todo a mi esposo. Ahora, ¿qué van a sacar? ¿Qué van a sacar del partido? Muchas cosas más. ¿Les creemos? No. ¿Queremos otro invisible, Muñoz? No. Entonces, votemos con razón, no con odio, no con rencor. Votemos del corazón. Queremos un cambio. Nosotros, todos, nos merecemos un lugar mejor para vivir. Merecemos las mismas oportunidades que tenemos en la Mirafloria, en la Molina, en Chocica, acá en El Salvador. Todos iguales. Todos iguales. Tú la tomas o la dejas. Pero que no haya una diferencia. Si todos los alcaldes vieran eso y se pusieran a trabajar y no a robar, Lima fuera otra cosa. Mánate, que vamos a ganar. Mánate, que vamos a ganar. Mánate, que vamos a ganar. Murrense a la alcaldía. Mánate, que vamos a ganar.